Una entrevista, entrevistan a Josmar, feliz el periódico, el mineral. Pues el gusto hacia la música lo agarré desde muy pequeño, yo desde que tengo memoria pues, pues me juntaba con mis primos mayores y supongo que agarré el gusto a la música de ellos, pero no necesariamente del hip hop sino de otros géneros. Pero lo que más me gusta de la música no es escribir cualquier letra, me gusta transmitir, que es lo que me gusta en cada música, ¿no? Yo pienso que si no transmites algo en la música, fallaste como músico. Mi plan es a futuro simplemente es seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Yo no busco fama, ni busco que dinero, cosas así, yo lo hago porque me gusta y ya y qué bueno que le empiece a gustar a las personas lo que me gusta, ¿no? Pues esa canción, Las dos caras de la moneda, es una amalgama de cosas que pasaron en mi vida y cosas que en algún momento surgieron por parte de la inspiración. Quería mostrar cómo se ve el divorcio, no del padre ni de la madre, sino visto de la manera de un hijo. No pueden conmigo porque sabes que yo tengo mi nombre, ¿qué les pasa? No se asombre, cananea sonora, vengo de la ciudad del cobre.